...por los siete mares, como soy navegante, si no es de las estrellas, el pesado, desafiando los peligros, que me dan los siete mares. El mar está tranquilo, las estrellas en el cielo, en penas y suspiro, te hago a la mujer que quiero, por el mar me contesta, ya no llores, marinerón. Porque ando de cuerpo en cuerpo, llevando contigo mismo, un amor y a mi cuerpo, ya quisiera quedarme, contigo mi gran cariño, pero esta no fue mi vida, navegar es mi destino. Estrellita marinería, compañera de nosotras, de las luces tienes ahora, de esas que me traen tan rojo, si es que todavía me quieres, dímelo poquito a poco. Con las alas, con las grandes, que me arrastran y me alejan, cuando entre vos es tan juicio, quédense un gratis de fiesta, siquiera cuatro noches, que entienden mi tristeza. Me dicen el siete mares, porque ando de puerto en puerto, llevando contigo mismo, un amor y a mi cuerpo. Yo ya quisiera quedarme, contigo mi gran cariño, pero esta no fue mi vida, navegar es mi destino. Ando de puerto, que bonito, que bonito, que bonito. Vamos a invitar por ahí.